Perecieron ya mis fuerzas, el cansancio me tomó La batalla continúa y disminuye mi valor Se termina la esperanza, creo que todo terminó Pero sigo en la espera de un toque de tu amor He pedido la alegría y me siento un perdedor Te necesito en mi vida, ayúdame mi Señor Caminando, no te detengas, sigue caminando Y si tropiezas yo te levanto Eres mi huido y nunca te he dejado Caminando, en tu prueba sigue caminando Y mi poder yo voy perfeccionando En la obra que en ti yo he comenzado Caminando Persiguieron tus fuerzas, el cansancio te tomó Tu batalla continúa y disminuye tu valor Se termina tu esperanza, crees que todo terminó Pero sigue en la espera de un toque de tu amor Has perdido la alegría y te sientes un perdedor Lo necesitas en tu vida Y escucha lo que te dice hoy Caminando, no te detengas, sigue caminando Y si tropiezas yo te levanto Eres mi huido y nunca te he dejado Solo caminando En tu prueba sigue caminando Y si tropiezas yo te levanto Eres mi huido y nunca te he dejado Solo caminando Y si te dice Dios Sigue caminando No te puedes detener Sigue caminando